Pues, a todos los que han hecho posible esta donación, ustedes porque se han tomado el trabajo de andarse mojando. Ah, no, hombre, ustedes. Verá, pues, no tienen una idea de la bendición, porque como pueden ver, aquí me mojo. Sí, exacto. Y ahora, pues, ya con esto. Ya ahora, ya gracias a Dios, ya no, ya no se va a mojar. Sí. Verá, ya, ya, con esto. Ya es una gran ayuda. Exacto. Verá, ustedes. Sí. A veces hay quienes dicen de que uno no tiene necesidad, pero... Sí, pero todos siempre tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Todos. Todos siempre tenemos necesidad. Todos, sea que un poquito sea grande, tenemos necesidad. Tenemos necesidad. Exacto. Verá, porque al menos yo, porque yo agradezco por muy chiquita que sea la ayuda, pues. Ajá, exacto, sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, ustedes, entonces vamos a pasar en aproximadamente, como en dos semanas, vamos a pasar revisando para ver que sí pusieron la lámina. Así, nosotros, en la próxima ayuda que nosotros hagamos, la tomamos en cuenta también. Bueno, pues, eso espero, ¿verdad? Sí. Porque, como les dije aquel día, nunca me han tomado en cuenta. Sí. Aquí donde vivo es primera vez. Sí, que le ayude. Que yo recibo una bendición. Sí. ¿Verdad? Porque de ahí, pero ni siquiera del gobierno ha recibido paquetes. Exacto. Sí. 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 Pues, espero, ¿verdad? Que, tanto en Dios como en ustedes, porque se sigan acordando de mí. Bueno, está bien. Bueno, nos vamos. Feliz tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hoy sí. Sí, la otra señora señora tenegratiana que me gustan para un cuarto. ¿Qué pasó? Ya todo finaliz. Ahí nos vemos. Todo, ya todo, todo. En inglés, ¿cómo se dice? Misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. No es en misión acomplica. No sé. Vamos a ver. Finality. Yo solo digo finality. Pero salió todo bien. Pues, la vamos allá, vamos allá. Vamos a ser Cristo. Pues, la, qué bueno. Y no. Y en un día, yo también pensé que en un día. ¿Y en el taller de esta hora, cómo estaba aquí? Ah, inundado. No, ayer de estas horas andábamos allá que nos hace ya así el chiquitriqui también. Ah, sí, también. Sin mentir, Dios nos dio buen día ahora para saber cómo se puso. Y eso que teníamos, decíamos. Ya ahorita sí se viene. No, yo todavía no estábamos planeando para venir aquí. Ajá, exacto. No hay problema. Aunque lo cogemos. Ya puede caer en agua. Exacto. Pero vos andás preparada, licenciada. Ajá. Cuando te toca. Pero ahí gracias a Dios ya salimos ya de todo esto. Porque imagínate cómo costó así, que ya está seco, casi se puede decir. Y ahora lloviendo. No ha terminado todavía. Ah, pues todavía nos celebremos, chicos. ¿Qué nos falta? Aquí falta. La abuela Coco. Ah, la abuela Coco. Ah, pero ella solo es bíber ella. Sí, sí, ella solo es bíber. Se la pasamos dejando cuando ya vayamos. Obvio. Ah, pero la abuela Coco que no está aquí, pues. No hay que dejarla ya vos. Ah, es cierto. No se fue. Ah, vaya. Ah, vaya, pues mejor entonces. No, es que yo le decía porque como si pasábamos ella iba a estar cerrado. Es que ella le quería dar voz. No, es que como si pasábamos ella iba a estar cerrado. Ajá. Como ella siempre mantiene cerrado cuando no está. Sí. Tenemos que acargar las cosas primero. Es cierto también. Y así terminamos nosotros de los papás. Sí. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dicen que ahí está. Y ahí aparte dice que no sé si es la misma señora que dice que está pensionada. Dice que le dan pensiones y todo eso. Que se le ve bien bonita la canción. Ah, ahí mira. Ahí está. Preguntemos en el domingo. Vaya, entonces vamos a la escuelita. Démosle pues a la escuelita entonces. Y de último vamos a empezar a ver a la abuela Coco a dejarle la canasta. No, no hay que llevarse. ¿Qué tal le gusta? ¿Qué tal le gusta? Yo no voy a dejar si quieren. Bueno, una ganante para la abuela Coco. Ah, sí. Y ahora sí. Ya. Finalizamos. ¡Uh! Eso. ¿Qué pasó? Todo ya. Sí, todos vamos a así charquear. Pobre Grendi le va a costar lavar hoy los zapatos. ¿Ah? Eso ya con todo va. Es verdad que te me caíste. Sí, Lula. Pero ya estoy bien, Lula. Vamos, Lula. ¡Colina! Ya. Cuencito, púnele. Ya hemos finalizado y pensábamos que no, era como a la una cuando nos faltaban como... Completada la misión. Ajá, ni la mitad habíamos hecho a la una. Sí. Solo que ya habíamos hecho la parte donde estaba más retirado de la radio. Sí, que uno estaba como que... No vamos a terminar. No vamos a terminar. Ah. Y bueno, aquí que va el... ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es de la disco? O de la directiva. Ah, el... Sí, presidente. ¿Qué le parece a usted que es de la parte de la directiva y de así? ¿Qué le parece esta ayuda a usted? Para mí me parece excelente, una gran ayuda que han estado dando este día. Ajá. ¡Gracias! Muchas gracias. De todo el tiempo que vimos estar aquí, nunca se había visto esta ayuda. ¡Fuela! Es que es una bendición. A los suscriptores. ¡Hola! Ajá. Ellos son los que han aportado bastante. Es una gran bendición. Sí, sí, tienes razón. Y esperamos que sea la primera de muchas bendiciones. Que podamos ser nosotros puente también. Ajá, exacto. Que Dios siga tocando corazones a muchas más personas y que también nos siga bendiciendo a todos ustedes. También va a estar en... ¿Cómo se llaman ustedes? El mantener esa puerta abierta porque imagínense la gente, hay gente que no las usa o las vende. Ellas mismas se van cerrando las puertas. Exacto. Sí, porque siempre hay gente que pasa eso. Ajá, es uno mismo, yo siempre tengo que decir, uno mismo es el que decide si mantener abierta esa puerta o cerrarla uno. Ajá, vale, exacto. Porque si ya hay mucha gente la vende y todo, uno siempre se da cuenta y todo. Sí. Uno mismo se afriesga. Sí, bueno. Y como les digo, esperamos que sean otras bendiciones más. Pero la gran ayuda de la vez. Así va. Sí, muchas. Sí, muchas. Bien, pues si hay quienes que estar descalzos, ojalá, pues... Sí, está mal. Y aquí van a Filemón. Perdón. De... ¿Cómo se llama? De Lázaro. De Lázaro, hermano. Es Tío, va. De Lázaro, va. Ah, sí, se parece la voz. De Lázaro, me están fregando. Sí, eh. ¿Pero es Tío, de Lázaro, va? No, es mi hermano. Ah, sí, hermana. Ah, pues con razón, ¿cómo se van a aparecer ustedes? Pues sí, solo que me gusta ser un poco silencioso. Ah, sí, tienes razón. Claro, pero con bigote, va. Pero no, aquí hay que observar y saber lo que van a decir. No, está bien, pues. Sí, cabal, típico. En la playa los están sacando y toda la gente estamos yendo presa por estar ahí. Ya solo yo estoy quedando ahí, aquella, vejame. Está todo, ¿no? ¿Cuándo los van a llevar a usted? Ah, es de rato, ¿por qué no? O sea, que todavía no los han llevado preso. A todos casi viajes los llevaron, unos dos estamos quedando, pero es la necedad de uno estar en la playa y ¿cómo voy a salir si no tengo para donde ir? Sí. Y yo ya tengo el cascajito, solo de ponerle la lámina, aunque sea con plástico debería entornar yo a los horillos. ¿A dónde está tu casa? Allá abajito, por donde le dejaron a la señora que me dio el rancho arriba. ¿Dónde ya? ¿Estás llegando al portón? ¿Egollista la misma sabe de dónde se cerrar? ¿De la señora que estaba en los chuchitos ranchos? Y que yo siempre que han pasado un día me fui a ferir plátano. Otro día tenía dos pollos, mate uno. Entonces las dos veces que han pasado yo estaba en la playa y nadie dijo. ¿Y el otro lo vamos a matar por nosotros? Ah, sí, me da la minita así y voy a matar a mí. Ah, ¿Dandy dando? Ah, en coctel me lo va a comer porque son las mejores cevicheras. Vaya. A Camarón, le voy a decir que te hace la minita, ¿me a ver? Ah, pero yo no me hice en Camarón así, yo salí en Camarón. No, Camarón. Si quiere vaya a ver mi chalpita, yo lo quiero. No, hombre, sí, ahí por Olencarlo, yo y mamá. ¿Ese es lo que dice ella? Sí, es cierto, yo también. Yo también. No, de verdad ella sabe que me la mire y yo cuando tormenta. Yo no me sé el pecho del plástico. Solo ella vive en la playa. De todas las que estamos solo ella y la profesora y yo vivimos ahí en la playa. Y la niña también, a ver, ese es mi hijo, pero yo y yo ella. Y la casita no es ni mucha lámina, tal vez una dosa. Ni que sea la minita. Porque no están echando la playa y las cabales, yo no tengo para dónde ir. No, no, no dice la Giovannita que ahí vive porque ahí está. Sí. ¿Qué? ¿De qué? Sí, ella está haciendo la casa ahí. ¿Por qué? ¿Parece a vos? Sí, ella está haciendo la casa ahí. Ya la está haciendo. Pero ¿cómo se llama ella solita? ¿Cómo la puede hacer? Sí, pero ella trabaja con hombres. Sí, yo no la digo con ella. ¿Para ir a la casa? No, no, no. Sí, ahí ella está haciendo. Yo la llevo a usted, no la está haciendo. Es que como yo tengo dos bichos presos, entonces yo he dado cuenta de mis hijos. Como los vecinos sabían que penales estaban, entonces yo por eso no estoy en esto. Porque como siempre han dado cuenta de los dos cipotes, porque ellos no conocen San Salvador. Y uno está en Mariona y el otro lo tengo en los padres. Y uno cipota de 20 y el bicho de 23. ¿Cuántas láminas hay? Lámina. ¿Qué sobra? ¿De qué? ¿De qué? Pero parece que hay aquí en lámina. Lámina con lo que puedan ayudar. Si en la playa ni que comer tenemos, nos han cerrado la playa. Ya ni trabajaron. Yo hacía pupusas con mi hija. Pero como se ha cerrado... No, 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 no. Todas. 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 ¿Qué era usted? ¿Cama? Todas. Y yo también en una colchoneta en el suelo. En el suelo. La curaré. Pero como no están a la hora de ser señor Anday. Señorito, por favor. ¡Ay! Niño, por favor. Hola. Mi amor, espera. Quiero ver dónde está. Señor. Señorito. Señorito. Por mío. Si quieres vayan. No, no, no. No, no, no. Que otra vez que vengan ellos. Un espíritu. Siempre de junto con ella. Se los sufren. El espíritu. ¿Que necesita? Pero qué necesita más. ¿Ya los vamos? Si ya los vamos. Está Johnny la gente... Ya lo vamos lou le... Ya nada... ¿Condesforo que la unión de mayorıyor For Barritaire? Esas ya son las de allá, le digo, peinas en la mañana para que no le miren. Esas son las que están allá. Mira cuántas hay. Cinco o seis? Cinco. Cinco o seis? Cinco. Cinco. Uy. Los cuanté, iban diez. ¿Diez qué? Ah, diez camas. Cinco. Hola, tia Yane. Hola, tia Yane. Vaya, entonces... Este... Es que mire porque como tengo los dos sitios de esta forma. Hola, tia Yane. Para acá, tia Yane. Vaya, para acá. Este... Pájale una noción allá. Mire, me ha hecho como cinco bolsados de pelo así. Vaya. Guau! Guau! Bien, bien, este manudo. Una docena de lámina para ella, porfa! ¿Para qué? Una docena de láminas. Una docena de láminas. Para ella, una docena de láminas. ¿Una? Dos. Dos. ¡Sí! ¿Cuántas canestas hay, dici? ¿Dicen? Tiene... ¿Por qué no la untaron? Porque no estaba. Es que no estaba. No, la hago por allá. La última vez que lo molesto. Miren, me da que el doce y media le dejó a él un lámina. Viera que va a pelear. Para usted un y media y para allá una docena. ¿Estás oyendo? Pero hay un rollito dejaron y yo creo que en medio. Porque yo ya fui a ver allá. Tiene que ser un rollito. Es que vienen bien enrollados. Vienen rollos de media docena. Algunos sí. Vienen rollos de docena. Y los míos vienen de una docena y un rollos de media. El suyo es uno grande y uno chiquito. El de ella es uno... Anda a ver a la señora esta para que no vayan a rotar el pelo contra la lámina. Tiene que haber dos docenas y media entre dos. Dice que una media me han dejado iniciando. Ya está peleando una hermana acá. Una media. Hola, tía Yane. Hola, tía Yane. Venga, venga. Hola, tía Yane. Bien entiende. Aquí ponga a él. Aquí hay nadie que me esperaba de temprano. A ella. A ella. A ella. Cállate. Pues yo para... ...de la medicina y de... ... para que? Que se me vaya dando. Y también hay una... ... para que se vea en la casa también. Tremendo son niños. Papá. Venga. Vamos que lo... ... lo veo ya nace. Gracias.